Guacherache con la H, no que no pues, Cantin Catracho les saluda en este momento. Estamos, como quien dice, en una comunidad donde se da a conocer el talento, lo que es el arte. Y así como quien dice, quiero saludar a todos, a todos los que nos están viendo en este momento, a todos los suscriptores, a todos los que nos están viendo, a través de nuestro canal Cantin Catracho, de nuestro entretenimiento educativo. Vámonos porque ahorita les daremos a conocer, como quien dice, unas hermosas mujeres muy trabajadoras y en el cual daremos a conocer, en este momento estoy en una panadería, en una panadería donde se realiza lo que es la hecha de panes, tortas, semitas, bueno, y etc. Un poquito de todo. Acompáñenme en este momento, vamos a dar a continuación, a dar a conocer. Pueden ver que es un lugar totalmente muy higiénico y sobre todo con la práctica, lo más seguro, lo más seguro, práctica de bioseguridad. Vamos a entrar en este momento, ya estoy aquí, en lo que es, en la panadería Guacherache con la H, muchachos. No que no pues, miren nomás, en este momento quiero darles a conocer, estas muchachas que trabajan con este lindo arte. Este es un talento, un talento en el cual vamos a, en este momento podemos observar desde la puesta del, desde el manejo de la masa que ya está, podemos ver los pastelitos, podemos ver los pastelitos de, bueno, pero para eso vamos a dialogar con ella. Vamos a ver aquí, nos encontramos con, Norma Bejarano. Con Norma Bejarano. Muy bien, quiero decirle que a Norma Bejarano la conozco ya de hace muchos años, en el cual pues hemos tenido una muy buena comunicación y se me dio el placer de poder dialogar con ella, en este momento, ya que ella está dirigiendo esta panadería. Pero hay mucho más de qué hablar referente a esta, podemos decir, repostería, panadería, y en el cual pues esto es un proyecto más de la institución americana CEPUDO. Ahora vamos a dialogar con Norma Bejarano. Sí, mucho gusto, aquí laboramos con empanadilla, quesadilla, pasteles de piña, pasteles, en variedades, y para todas las ocasiones. Cuénteme Norma, cuénteme, ustedes aquí en esta panadería, ustedes realmente están siendo muy bendecidos de parte de nuestro Dios Todopoderoso, y gracias a la institución CEPUDO. CEPUDO. Amén, así es, gracias a CEPUDO tenemos la oportunidad de mantener nuestra familia bien, ya con sus alimentos, para poderlos alimentar, venimos de un área verde, y ahora gozamos de una bonita comunidad, y tenemos la oportunidad de tener esta microempresa. A través de este trabajo se ve de que las muchachas sostienen, le dan el sustento a su familia. Sí, así es, así es, de este producto que elaboramos, es a los clientes, mantenemos nuestra familia, mantenemos a nuestros hijos, para que tengan una vida mejor. Estamos viendo que está realizando la elaboración de los... Somos los pastelitos de piña. Pastelitos de piña. Así es. El ingrediente, el ingrediente principal, la piña. La piña, ahí están las áreas de piña, piña licuada, cocinada con azúcar. Piña licuada, cocinada con azúcar. Sí. La masa, ¿qué ingrediente lleva? La masa del pastelito, margarina, leche y la harina. Ok, vamos a ver, este... ¿Hace cuánto, después de la pandemia, hemos estado sin trabajo? Y después de... No, está muy buena la venta, pero lo mantenemos, lo mantenemos ahí, para no perder al cliente ni la materia prisma. Por decirlo así, si alguien quiere hacer, realizar un pedido, un pedido, ¿a qué número se pueden comunicar? Al 95-35-12-70. 95-35-12-70. Sí, así es. Así es, mire qué facilito, yo me lo aprendí de una vez. Una vez me lo dio. Ok, ella es Norma Benjarano, en el cual la conocemos como una super líder de la comunidad, muy cooperativa. Ella es bien colaboradora. Cuando se realiza el trabajo comunitario, ella no sé de dónde ni cómo, no sé si es de la iglesia o a saber, no sé. O de la bolsa de ella, no sé, pero ella cuando menos acuerde... Dios provee, Dios provee. Dios provee, así es, vamos a ayudarle aquí. Dios provee y Dios es bueno. Siempre bendice a la persona, a la comunidad, que andan chapeando, haciendo limpiezas, limpiezas comunitarias, todo trabajo comunitario. Ella lleva pan, lleva café, lleva refresco, café. Jugo, lo que podamos, oye, lo que esté al alcance. Es raro ver una persona así, que se gana... Quiero que observen ustedes, nada más. Quiero decirles, quiero decirles que aquí, realmente, en esta área de trabajo, quiero decirles de que humildemente, miren, la institución de Cepudo, vienen ellos y prestan todas las herramientas, Norma, todas las... Sí, todos los utensilios y la materia prima también. Nosotros lo que tenemos que hacer es crecer. Crecer. Sí, crecer. O sea, vienen ellos, ¿le dan cuánto para el inicio? No, todo lo que es materia prima, lo que tenemos, toda la materia prima. Todo, todo, azúcar, harina, la piña. Todo, todo. Totalmente todo. La institución... Nosotros ponemos la mano de obra nada más y crecer. La mano de obra y ustedes lo que tienen que hacer es... Elaborar el producto. Elaborar y ahorrar, ahorrar. Y mantener la materia prima y mantener el local. Mantener el local. Ahora quiero mostrarles, en este momento, vamos a mostrarles los... Estos pastelitos, ¿de qué son? Estos son empanarías de cuajada. Estas son empanarías de cuajada. Observe nada más. Vamos a... Vamos a mostrárselo. Vamos a mostrárselo más genial. Ahí puede observar, mire qué ricura, qué ricura. Vamos a moverlo un poquito aquí, así. Miren qué rico. Riquísimo pastelito. Estos son empanarías de cuajada. Estas son empanarías de cuajada. Miren nomás. Esta es una bellezada. Totalmente. Es una bellezada. Esto es rico. Y ahorita están elaborando los de piña. Lo van a poner en esta bandeja. ¿Cuánto tiempo llevan los... Los pastelitos? Cada uno de los panes lleva su tiempo. Sí. La torta de leche, 45. La empanadilla lleva 30. Y el pastelito lleva 35. Pero vale más que... Tiempo de cocción. Al 150 de temperatura del horno. Ok, vamos ahora, vamos a dialogar con la muchacha, la asistente, que también, la muchacha, también tiene beneficios de parte de Cepudo. ¿Su nombre, joven? Floridalma Villanueva. ¿Cómo? Floridalma Villanueva. Oh, Floridalma Villanueva. Díganos, Floridalma, usted... ¿Cuántas personas dependen de su trabajito? Solo mi niño. ¿Su niña? ¿Y mis padres? ¿Y sus padres? Prácticamente, su esposo trabaja en otro... Madre soltera. Oh, es madre soltera. Vaya caramba. Miren nomás. Podemos verla. Podemos verla que ella, con mucho entrega... Observen nada más el local. Es un local donde usted no va a ver ni siquiera una simple mosca. Podemos ver. Miren nada más. Ni una simple mosca. Nada. Aquí todo es higiénico. Todo cubierto. Allá en la puerta hay tela. Y tela metálica pequeña y de la fina. Ok, vamos a ver... Lo que damos a conocer a través de la institución de Cepudo. Cepudo les provee lo que es este maravilloso horno. Este se llama batidora. Este es la batidora. Quiero decirle que están totalmente, muy, enormemente, profundamente agradecidos con la institución de Cepudo. Está muy agradecidísima. Totalmente muy agradecida. Gracias a Dios que nos ha puesto en el camino a Cepudo. Sí, gracias a Dios. Sí. Ahora estamos... Ahora quiero mostrarle a continuación. Ahí tenemos de empanadillas. De cuajada. Y estas que están aquí. ¿Y estas también? Sí. ¿Estas? También. Estas también son de... Miren. Para que conmigo. Las tiene como reposando. Sí, por allá para embolsar. Sí. Listo para empacar. Ok. Vamos a volver a repetir el número telefónico por si alguien desea realizar un pedido o hacer algún envío. 95-35-12-70. Ya escuchó. Bueno. Ahí está el número de ellas. Podemos observar también, les ha asignado una estufa. En esta estufa, ¿qué es lo que se elabora? Ahí me imagino que donas. Sí, las donas. Donas, ¿verdad? Sí. No me... Miren que yo sé un poquito. Es porque yo crecí, ¿verdad? Uno cuando está aquí en Honduras, nosotros realizamos de todo. Todo lo que es el honrado trabajo, digno de, ¿verdad? Digno de merecer méritos. Estas mujeres, verdaderamente. Estas mujeres, verdaderamente.